Ya ustedes tomen su decisión y yo sí quiero que quede asentado en el acta para destituirlo. Entonces, creo que ya con estas parcos meses el señor secretario se va y se mete a mi comunidad y toma atribuciones que no le corresponden. Entonces, sí, ahorita no puedo entrar a mi presidencia, no tengo llaves. También le dijeron a la gente que si me veían por ahí me cayera, o sea que no me dejaran entrar a la presidencia. Entonces, así están las cosas. Yo lo estoy viendo legalmente, no voy a exponer tampoco a la gente que me apoya, porque ya fue gente, ciudadanos a un conflicto social, como el que está generando la presidencia municipal. Así es como está esta situación y tenemos, tengo el respaldo documental de cómo he estado actuando. Si el señor presidente lo hace con el fin de que no estoy de acuerdo en todo su proceder, en su administración, o que no le apruebo sus cosas, que yo siento que está mal y por eso por ahí me están atacando, pues yo creo que está mal. En mi comunidad, cualquier acto de violencia o otro tipo de situaciones, el único responsable es el señor presidente, el señor Jorge Rivera Sos. También violaron mi privacidad de mi presidencia, construyendo mis funciones como presidente de la comunidad, mis actividades ya no pueden ir a... Entonces, todo lo que falte en mi presidencia de comunidad, que responda. Porque en ningún momento tuve la delincuencia, como dice la señora regidora, de tener comunicación conmigo sobre estas situaciones, así sea hacia lo que tengo para mi presidencia, hacia mi persona. Y mi familia, responsabilizo al presidente municipal.